sí verdad aquí para que este lado para meter para meter las sillas de joaquín vean amigos hoy pues quise venir a comprarle un detalle a tati una su mesita para pues para la casa entonces ahí con ella verdad ella de qué rato estaba con eso que quería una su mesa porque no tenía una mesa entonces el día de hoy vine a comprarle una su mesita ahí se va bien va vamos a llevar una todavía aquí amarrada y aquí hace también trinchantes todo eso ahí está ahí está ahí está ahora sólo la mesa levantado ahí ya entran digo yo no otro poco pero aquí ya no va si entra ahí ahí entro ahí se fue a mí me gustó pero este detalle estos detallitos me gustaron todos estos detallitos me gustaron porque son como curviaditos va igual sus siguitas así curviaditas bien bonitas pero bonitas bien bonitas para poder hacerle curva pero yo pienso que ahí no se caen pero ahí va un lazo amarrarle para salir así en todas las sillas y aquí le traemos ya lo que es y aquí a ver cómo reacciona tati al ver lo que ella tanto quería y por eso yo hasta miren un moño le fui a comprar un moño grande miren le compré rosado porque pues este es para mujer verdad a ver que cómo reacciona tati al ver su mesa esta es para regalos la llevamos miren esta es para regalos la llevamos miren ahí ya solo miren ahorita va a quedar bien ahí queda cabalito que más ah ah si yo digo que si pero esta es cuando esté allá mejor porque no la voy a dejar tirar bueno pues bueno pues amigos entonces ya salimos ya llevamos lo que es este llevamos la mesa ya lista listísima ojalá y no se nos vaya a rayar o algo es buena fecha para entregarse va porque hoy es una fecha que que bueno vamos a ver cómo hay mucha noción dijo hay mucha ya yo compré lo que necesitaba para mi trabajo y pues ahorita también tenía que comprarle algo a a ella verdad que ella pues yo sé que ella lo puede comprar también pero este nada mejor que a veces va de que no es tanto como como ah lo voy a comprar o a veces alguien ahorra para tener otra cosita sinceramente pues eso es lo que llega a pasar entonces que mejor va de que un regalito ahorita un regalito extra ajá entonces ahí pues eso y pues y porque sirve realmente es algo que sirve bastante para los dos pues ajá si se dan cuenta ahí va atrás ve ay no se ve bien ahí se ve y allí donde él salen las cosas más cómodas mera este esto es verdad que como me están lastimando ajá todo el cachete lo tengo rayado todo lo tengo rayado vaya se desafó del otro lado otro no no sino que lo tengo rayado mmm vaya entonces este ese señor fue el que hizo igual forma la hizo la mesa de mi mamá entonces yo dije pues no estaría mal pedirle una mesa también entonces le pedí una mesa para Katy y pues este ahorita se la voy a llevar yo a entregar va porque ahí si que pues nació de mi y que mejor va que ahorita navidad entregársela va su regalito ahí que ella se sienta querida pues si no y la verdad pues que mejor ahí si que pues vamos a ver como reacciona ella o pues a ver también ella que dice ah cuando mire la mesa ahí porque realmente no no sé si está en la casa o o no está o no esté la verdad de que pues solamente ella ella sabrá verdad entonces quiero o no pues este cada quien necesita un espacio a veces verdad y es mejor brindarlo y es mejor pues las cosas no tomarlas a la ligera ni ni faltar el respeto ni tal vez este ah una cosita como como dice mi abuelo ah una mujer aunque uno no lo crea pero eso hasta él me lo me lo ha dicho mucho una mujer no se le toca pero ni con los pétalos de una rosa me dice o es como los pétalos de una rosa me dice porque le dije yo el otro día porque me dijo ellas son bien sensibles una mujer es como una rosa me dijo una rosa una mal trata y se empieza a marchitar que esto y el otro con un día que le haga falta a su agua la rosa se muere se marchita se muere con un día entonces eso de ejemplo me lo ha dado mi abuelo y entonces le digo yo a veces pues este con un error pueda de que uno llegue a a perderlo todo verdad y hay veces de que no sé hay veces de que tanto como como en una pareja yo nunca yo no le puedo decir verdad miren con katy nunca peleamos o con katy todo es color de rosa o katy dirá lo mismo porque no es así los dos no somos perfectos katy no es una persona perfecta antes mis ojos tal vez sí pero pues de otra persona le va a encontrar defectos o le dice esto dice el otro pero pues yo como siempre he dicho este uno tiene que ser la mejor persona con su pareja pues es lo que mejor se puede hacer tal vez muchas personas creen va de que todo es color de rosas pero no es así hay veces de que pues yo creo que toda pareja tiene tienen problemas yo no 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 puedo venir y decir este miren este yo no tengo problemas porque entre veces yo tengo problemas entre veces pues las cosas cuando no le salen bien a uno uno se enoja uno como que entre veces miren de que anda de mal mal humor o entre veces hay cosas de que de que digamos las personas a uno lo tratan mal le dicen esto y el otro quiero no yo digo en las cámaras digo yo a mí no me no me importa yo digo ah no no me importa pero psicológicamente está dañando a una persona quiero no un comentario diraba ah no es que ellos son figura pública y pues un comentario yo les digo lo que a mí se me dé la gana pero créanme que en el fondo a cualquiera que lea ese comentario le va a doler saben por qué porque uno trata la manera de estar bien con cualquier persona pero una persona cuando en realidad miren de que ya no se puede pues entonces uno mejor prefiere alejarse yo soy de esas personas de las que de las que prefieren alejarse y no estar ahí haciendo estorbo o causando molestias es como como por ejemplo yo le digo a tati si tu mamá habló mal de mí yo no me voy a poner taco a taco con la mamá de katy porque yo me vería mal siendo el digamos el yerno de de doña lily yo me vería mal peleando con ella tirándome un montón de cosas yo sentiría pues de que le estaría faltando el respeto no importa que me lo falten ellos pero yo no podría ni venir ni decirle mire que si el otro va que esto no puedo ser así más mejor es mira platiquemos en persona tas 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 te inconforma esto esto y el otro y ya listo mejor o si yo le caigo mal a alguien digamos va es un ejemplo si yo le caigo mal a la familia de katy o le caigo mal a la hermana o al hermano o a cualquiera va entonces ya de eso viene de que existen problemas verdad ya vienen problemas en la familia ya no se pueden reunir tanto yo eso es lo que lo que trato de hacer a mi me gusta reunir siempre a toda mi familia me gusta como reunir que todos estén unidos porque uno nunca sabe de quien va a necesitar entonces aunque a mi ahora me digan creido me digan de que yo no saludo pero ni a mi suegra en la calle entonces este de que de que yo no saludo ni a mi suegra en la calle pues que lo digan verdad porque uno en el corazón uno tiene tiene eso de que uno no es malo uno no es la persona que es uno si ha logrado sus cosas es porque en realidad ha habido un un pasado en el de que tal vez en el de que tal vez a uno en el de que tal vez a uno lo humillaron lo trataron mal le dijeron que tal vez ni caerse donde muerto tenía uno entonces todo eso va basándose a lo mismo miren de que uno con el tiempo uno ya no necesita esas personas uno de esas personas que más necesitaba cuando las necesitaba uno prefiere alejarlas yo soy de eso yo soy de eso de que ah no si en un en un pasado si yo cuando no tenía una mesa donde comer y ahorita que tengo una mesa donde comer yo no me voy a sentar en la misma mesa porque porque cuando yo no tenía mesa nadie estaba conmigo entonces sólo mi familia solo mi abuelo siempre las personas que me dieron el apoyo yo siempre voy a tomar en cuenta esas personas yo no voy a ser loco y me voy a poner a pelear con todo el mundo porque no podría ser yo eso es como que yo con Wilder miren allí se pueden dar cuenta de todos los que han salido de los canales si se dan cuenta yo y Roma yo y o Roma y yo o Wilder y yo siempre hemos tenido esa amistad siempre hemos compartido siempre hemos estado en eso de que ah muchachos guardbear que esto es otro muchachos que esto nos vamos pero saben que es lo que pasa de todos los que van saliendo de los canales veanlo ya no aparecen se salen de una vez hablan mal de los que los ayudaron como quien dice pues yo ya no voy a necesitar de este nunca cuando en realidad uno no sabe lo que podría llegarse a pasar y